Mirá, me te fumaba una seca más ahora y después no te podés sacar la cara, porque esto es perfecto para sacarse la cara Son dos secas Y te saca la cara, ¿entendés? Si yo me fumo una seca más ahora Eh... Al pedo Al pedo, ¿entendés? Y al pedo te fumo toda la seca Nah, me lo fumo todo Si ya, si no me hizo nada Claro, por eso te digo Yo para mí por eso, porque me fumo una seca media inválida